Hola, yo soy FUT Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todos, porque si no, haz clic en la opción de todos. YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Queda advertido, si para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos más de 800 personas y cuando yo puedo, respondo tus preguntas o inquietudes. Bueno, el día de hoy les traigo un producto, que es este teclado, es el teclado Skylong GK75. Es un teclado de 75% óptico y sin más dilaciones, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos nuestra caja del teclado Skylong, como plateadito, que es como tornasolado a la luz. Este es un teclado distribuido por EpoMaker, o por lo menos lo compré como EpoMaker Skylong. Y vamos a abrir aquí, están un poquito duras las pestañitas para abrir la caja. Y bueno, lo primero que vemos tras abrir la caja, es esta tarjeta del teclado, GK75 USB. Es un teclado de 75% y aquí vienen todas las instrucciones, combinaciones de teclas, la tarjeta de guía del teclado, aunque este teclado tiene su software. Bueno, entonces sacamos el teclado. Les voy a decir que este teclado, que es todo el plástico, es un teclado pesado. Es un teclado que se nota que es sólido. Acá debajo tenemos lo que es el cable. Tenemos un cable USB normalito. No es algo del otro mundo. Tenemos un juego de teclas y una cosa que me alegra ver es que vienen muchas teclas de más para cambiar. Es un juego completo. Es un juego completo para un teclado, inclusive con su pad numérico, para un teclado de 100%. Y aquí está la herramienta para retirar las keycaps, las teclas y los switches. Entonces aquí están las bolsas con las teclas. Como les digo, es un set de teclas completo. Que eso me alegra. O sea, no lo he visto en ningún otro teclado. Entonces aquí en esa bolsita mate, viene el teclado. Como les digo, es un teclado bastante pesado. Aunque es de plástico. Aquí viene con esta cobertura que la podemos utilizar incluso para cubrir el teclado. Para que no le caiga ninguna suciedad de polvo. Aquí está, tiene su pomo, que se utiliza normalmente para el volumen. El acabado es muy bueno, es muy bonito. Es translúcido, mate, oscuro. Y como les digo, miren, es un teclado bastante macizo. Aquí vienen... Hay tres bolsas con todas las teclas, además de las que vienen en el teclado. Y es un juego de teclas completo. Aquí vienen las que podemos colocar en rosado. Para que hagan juego con el azul oscuro. Son teclas en PBT de doble shot. Es decir, tienen doble inyección, como pueden ver. No son teclas impresas, sino que son teclas de doble inyección. O sea, nunca se les van a borrar las letras. Porque tienen... Las letras son como otra capa de plástico. Y aquí está la herramienta. Con esta herramienta vamos a poder retirar las teclas y retirar los switches. En este momento les voy a mostrar porque este teclado no tiene switches mecánicos como ni corrientes. Son switches mecánicos ópticos. Y ya les voy a mostrar. Bueno, miren, con esta parte de la herramienta se retira la tecla. ¿Vale? Y con la parte... Con la otra parte, con la parte de atrás, se retira el switch. Normalmente los switches de fábrica vienen duros. Pero ya cuando uno los retire, los vuelve a colocar, quedan más fáciles de sacar. Y miren cómo funciona. En ese orificio va a haber una luz que es invisible y que es obstruida cada vez que nosotros bajamos el vasago de ese switch. Entonces, cuando el switch se oprime, es un switch lineal, bloquea la luz y se produce la acción de la tecla. Entonces, lo vamos a colocar acá otra vez y ya quedó. Y luego podemos colocar otra vez la tecla para que quede nuestro teclado. Entonces, este es nuestro teclado Skylong GK75. Bueno, lo primero que les tengo que decir con respecto a este video, es que este video es un video de unboxing. El video de review va a estar en el futuro. En alguna de estas dos partes va a estar referenciado si lo estás viendo muy adelante en el tiempo. Si apenas lo estás viendo cuando salió, pues espéralo. La review va a estar dentro de algunas semanas. Ya dicho esto, en el unboxing vieron lo que hay. A mí me llama la atención que, primero que todo, viene con un set de keycaps completo. ¿Ya? Viene con un set de keycaps completo, inclusive para teclados de 100%. O sea, nos trae las teclas del ACF, nos traen las teclas del Numpad, nos trae más de una espaciadora. Y eso es una de las cosas que me gusta. No viene en esta fundita incluida, ¿no? Viene como vimos en el unboxing. Lo otro que les tengo que decir es que este teclado es un teclado optomecánico. Es decir, que los switches no son switches mecánicos comunes, en los que hay un contacto metálico para cerrar el circuito, sino que son ópticos. ¿Cómo funciona el switch óptico a grandes rasgos? Aquí hay uno. Entonces, si ustedes ven, el switch tiene una ranura por la que pasa la luz. La podemos ver perfectamente ahí, ¿cierto? Entonces, cuando yo oprimo, el vasago baja y bloquea la luz. Miren. Bloquea la luz. Así es que funcionan los switches ópticos. Entonces, claro, cuando yo tengo el teclado aquí, si ustedes ven, en esta parte, ese huequito que es donde va a bajar el vasago. Lo voy a acercar para que se note mejor. Ese hueco, que es donde va a estar el acople del vasago, va a tener un rayo de luz, un haz de luz invisible, que es luz infrarroja. Y cuando el vasago del switch baje, pues va a producirse la actuación del switch. ¿Vale? Así es que funcionan los switches ópticos. Entonces, este teclado funciona de esta manera. También hay que anotar que hay dos versiones de este teclado. Hay una versión OEM, que es la versión RGB, y esta versión, que es la versión light, que solamente viene retroiluminada con ese azul claro. Digamos que la iluminación es un punto que después vamos a evaluar. El teclado también trae unos efectos, trae un software para controlar estos efectos, para poder configurar las teclas. Bueno, el teclado es muy configurable, pero tiene eso. Que esta versión que estamos viendo acá no es la versión RGB. Que es la versión light, que solamente trae la retroiluminación azul clara, que ya vimos. El teclado, a mí personalmente, estéticamente me parece muy bonito. Me parece que tiene una sensación táctil muy buena. Y el teclado es pesado. El teclado es pesado. Parece que tuviera algo de metal por dentro, pero no. Es el polímero que tiene, que lo hace denso, ¿ya? Además de esto, trae, pues, lo de rigor, lo de siempre, que es su cable. Y la herramienta para poder sacar las keycaps y los switches. Tengo que decirles también otra cosa acerca de este teclado. Este teclado, como les decía, trae unos colores muy bonitos. Trae rosado, un azul como grisáceo y un azul oscuro. Y las tipografías vienen en rosado. Bueno, me parece muy bonito este conjunto de teclas, pero es este perfil, el perfil del teclado. No es un perfil, digamos, como muy conocido. Es un perfil llamado GK. Le sirven a este teclado sin que las teclas se vean extrañas. Porque le estuve probando teclas Cherry, le estuve probando teclas OEM y no se ve muy bien. Entonces, digamos que para colocarle teclas a ese teclado serían teclas del perfil GK. El teclado cuesta aproximadamente unos 69 dólares en Amazon, pero yo lo obtuve por una promoción de prácticamente la mitad. Me costó 29 dólares. Entonces, lo compré en una promoción. Esto es todo por ahora. Esperemos la review ya más profunda del teclado. Como les había dicho, yo la review la voy a hacer de la siguiente manera. Yo la voy a prestar a cuatro personas diferentes y yo también como persona voy a evaluar los teclados. Y una vez las cuatro personas, cada una lo va a tener una semana. Y luego voy a recoger una ficha. Después les mostraré la ficha técnica, como se les pasó a las personas. Y como me evalúen esas personas, más mi evaluación personal será el review que les voy a dar. Además de todo lo que son funcionalidades, pruebas de tipeo, pruebas auditivas del teclado. Entonces, ya con todo esto, ya les voy a hacer unas reviews un poco más robustas. Y, conociendo más, dale caso a mi amigo, Banano. Hoy, aquí con Banano y Ampes Paceros, parceras. En la avena, denle like, suscríbase en el canal, denle nunca en la campanita. Compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primas, con la prima, con sus tíos, con las tías. Con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito. Con su abuelito. Y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra. Ya que tiene subtítulos. Y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos. ¡Gracias!